Ya teníamos informaciones ya que esa zona, ruta sexta, entre la calle República Argentina ya se habían hurtado cables que pertenecerían a la empresa Copaco, telefonía Copaco, ¿verdad? Por lo que a esa hora estuvimos montando vigilancia a esa zona y pudimos dar la aprehensión de ellos con algunas evidencias que sería cable de 15 metros aproximadamente, cuchillos, una sierrita para cortar metal y pinza de corte. Estas personas quedaron grabadas también en imágenes de un circuito cerrado, ¿no? Sí, días atrás quedaron grabadas un circuito cerrado, pertenecía a la cama del circuito cerrado de un condominio de esa zona. Ahora, se realizó la detención de estas personas, el menor fue devuelto a sus padres, ¿no? ¿Y los otros dos dónde se encuentran? Así mismo, los mayores de edad se encuentran en esta dependencia policial y el menor fue puesto en libertad y retirado de esta comisaría por sus familiares. ¿Fueron incautados también por ustedes algunos objetos con los que ellos realizarían estos actos, como ser cuchillos, pinzas? Sí, así mismo, se incautó toda la evidencia que ya sustrajeron y los elementos que usaban para cortar el cable. Bien, ¿los mayores de edad ya están a disposición del Ministerio Público? Sí, los mayores de edad ya están a disposición del Ministerio Público. Dentro de un rato van a comparecer al Ministerio Público para su declaración. ¡Gracias!